Tengo tiempo por estar aquí, yo creo que nada, llamando por inicio la rueda de prensa, así que, las preguntas, cuéntenme. Me gustaría preguntar sobre los proyectos que vienen para ti, es que por ahí las generaciones anteriores atacan mucho este tipo de música, ¿qué le dirías a la gente que ataca sobre todo este tipo de música? Pues mira, contestando tu primera pregunta sobre los proyectos que tengo pendientes, tengo unos discos, tengo un disco que vendría saliendo por ahí en todo el mundo, yo creo que esa es parte de la evolución de los artistas. Estamos de gira, estamos realizando unos proyectos de actuación, yo creo que en el ámbito profesional, pues eso es lo que implica básicamente 2022 para Guayna. Por la otra parte, de las generaciones y las críticas, yo creo que siempre va a ser, siempre va a ser un blanco de crítica. Cualquier tipo de movimiento, que sea parte de una evolución, cualquiera, nosotros los seres humanos, lo menos que estamos acostumbrados es al cambio. Y en el momento que era don Vicente Fernández, cuando vino la cepa nueva, pues era como esa inquietud de los muchachos y esa música que inquietan. Y después así se va transcurriendo de generación en generación. Lo más importante es que a través de los visuales, a través de la letra, nosotros no dejamos perder la cultura ni caer. Tanto a este servidor como a muchos de los exponentes, no solamente de este género, sino del pop, de la balada, pues implementamos todo lo que tiene que ver con México, con Colombia, con Latinoamérica. Y es bien importante que la cultura nunca muere, que se siga educando a las personas. Así que yo creo que la plataforma se presta para críticas, pero se utiliza mucho más para bien que para cualquier otra cosa. Bueno, primero que nada, buenas noches. Querida, gracias por las preguntas. Mi primera vez en Abascaliente, que para bien sea. Respecto a tu pregunta, te diría que uno nunca... Es imposible premeditar o analizar o tratar de adivinar por dónde va a ser el éxito de uno, por cuál va a ser la puerta que va a salir al éxito, o cómo te va a llegar, ¿verdad? Casi siempre cuando nosotros vamos creciendo tenemos esta impresión del éxito como que las cámaras, las tarinas, la gente, pero el éxito implica muchas cosas más. Y hay muchos tipos de cámaras, hay muchos tipos de gente, de venue, muchos tipos de plazas. Y hay muchas responsabilidades también que se adjudican al éxito de una persona en la disciplina y en su manera de pensar y de ver la vida. Así que definitivamente no me imaginaba que yo iba a llegar de esta manera, pero sí estoy bien contento con el ser humano que me he convertido debido a este éxito, entre comillas, responsabilidad que me ha llegado, ¿verdad? Porque aparte de ser una figura, vamos a ver una imagen, también uno tiene una responsabilidad encima. Así que pues yo sí estoy bien contento con eso, aunque no me lo esperaba. Hola, mañana, bienvenido. Bienvenido. Sabemos que muchas veces has mencionado a México como tu segunda casa, lo hemos visto en tus publicaciones. Y has tenido muy buenos duetos, como lo mencionábamos ahorita. ¿Hacia dónde quisieras llegar? ¿Hacia quién quisieras trabajar ahora? ¿A qué países que no hayas llegado? ¿Qué canciones quisieras hacer? ¿Qué nos puedes contar de eso? Bueno, querido, gracias por tu pregunta. Respecto a con quién quisiera trabajar, admiro mucho el talento de muchas personas. Yo sí, obviamente, dentro del patio acá, que te puedo decir, grupo firme. Me encantaría Julieta Venega. Me encantaría trabajar... ¡Wow! ¿Qué más? Tigres del Norte. El Chapo de Sinaloa me encanta también. Hay muchas, muchas... Muchas, muchas vertientes de la música. Hay muchos tipos de música distintos. Estar en el rock, me gustaría hacer algo súper chévere. Plastilina Moche, no sé, por ahí. Alguna fusión de ese. Porque de eso se trata esto de innovar, ¿verdad? Yo creo que nosotros, como seres humanos, somos muy creativos. Y siempre que podamos traer eso a un proyecto, a una canción, y se logre encontrar ese matiz entre un concepto y otro. Pues eso siempre va a ser bien interesante, ¿verdad? Se convierte en una aventura, no se convierte en un trabajo. Así que, pues por esa parte, pero no solo con artistas del patio, con artistas de España. Estuve haciendo algo en el último disco, con Luis Charis, que aquí es muy querido también, de Argentina. Casi mexicano, igual que yo. Y yo creo que yo navego en el mundo de la creatividad y me dejo llevar, Chávez. Yo sí tengo una meta al final de mi carrera, hacia dónde quiero llegar, ¿verdad? Porque eso es lo más importante. Entre un punto y otro, lo más directo, lo más cercano a una línea recta. Pero dentro de lo que quepa en ese concepto, en esa dirección, pues estoy muy abierto a cualquier tipo de colaboración. Sin instinción de países. Pero esto sigue siendo mi rancho, esto sigue siendo mi casa. Y aquí nos vamos a quedar hasta vecino, hasta que Dios decida que nos vaya. Gracias. Gracias. ¿Qué tal, Guayna? Sobre tu estado de salud, luego del accidente que preocupó a los fans, porque las fotografías eran muy impactantes. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Qué secuelas tienes? ¿De qué se trata el proyecto de actuación y cómo llegó? Y la gente y nosotros nos preguntamos si viene LL contigo el día de hoy. Sí, pues mira, buenas noches. Primero que nada, pues el accidente que tuvo en Los Ángeles fue un conductor ebrio, un conductor bajo los efectos del alcohol, que chocó con nosotros, chocó conmigo, ¿verdad? Sí, sufrí muchas lesiones respecto al golpe, al impacto, porque no me lo esperaba. Pero pues aquí estamos, gracias a Dios. ¿Qué te puedo decir? No, no sé, no tuvo complicaciones mayores, nada que no se pudiera arreglar al momento. Gracias a Dios, no fue una situación lamentable. Pero, hermano, lo que sí te puedo decir es que hablando honestamente con todos ustedes, sin filtro, es bien jodido llevar una vida correcta, o no correcta, pero una vida bien sana, profetina, profesión, haciendo otro ejercicio, siendo un buen hijo, siendo un buen padre, siendo un buen hermano, no me hablo de que son hijos acá, o padres, ¿me entienden? Es tan sacrificado llevar esa vida, es tan fácil perderla, yo ni me imaginaba que iba a estar tan cerca de la muerte, un muchacho que yo no tengo condiciones de salud de las que tuviera así como que cuidarme súper ahora. Y lo menos que yo me imaginé es que me iba a entrar en un carro y iba a estar ahí casi diciéndole adiosito, otra vez soy yo. Pero, nada, hermano, la vida es así, hay que disfrutársela. Yo estoy súper contento de estar acá con ustedes, en mi segundo show, después de toda la recuperación, ¿qué les puedo decir? Lele no está acá, le está trabajando, tristemente, estaba llegando, estaba en Vegas, estaba en California, eso es Cala en Vegas, ahora está en la casa, ¿y cuál fue la otra pregunta que me dijiste? El proyecto de esto se llegó por unas ofertas que hicieron al equipo de trabajo. bueno, lo que estamos desarrollando ahora, ya anteriormente salimos en una serie de Netflix que se llama Ritmo Salvaje, así que ya está disponible para ustedes cuando lo quieran ver también. Y pues nada, eso es lo que hay por ahora, hay guayna para rato, estamos recuperados a 100%, así que por ahí vamos. Yo estoy, me siento bastante cómodo y y contento con ustedes, así que si me tratan bien, les contesto dos o tres preguntas más. ¡Vamos! ¡Vamos! Vimos un video, ¿me escuchaste? Sí, sí, ¿vamos? Vimos un video donde estabas con Edwin Kass en la playa, los dos enseñando cuerpazo y todo, cuéntanos cómo se dio este acercamiento, de qué va la colaboración o qué es lo que estaban haciendo juntos tú y Grupo Firme. Pues mira, Grupo Firme, aparte de los, mira, Grupo Firme en general, todos los muchachos y yo tenemos una muy buena relación y por eso te digo la otra pregunta que estaba contestando ahorita, que navego, ¿verdad? En ese concepto de creatividad que tengo direccional hacia el final o el legado de mi carrera que quiera dejar. Pues son muchachos que hayan dentro de ese concepto y fue bien bonito la relación que estable con ellos porque nosotros nos conocimos y ni siquiera hablamos de música, ¿sabes? Nosotros nos conocimos y para los que no sepan acá me imagino que ya la mayoría sabe Edwin Kass es un muchacho bien fit, siempre está en el gym igual que yo y nos conocimos unos premios a un par y estaba todo el mundo echándose unos tequilas y fumándose unos cigarros y yo le dije mira mano, ¿sabes? Yo no soy de acá, Edwin. Vámonos a entrenar y nos fuimos a entrenar pero vamos a hacer ejercicio y desarrollamos una vista bien bonita. De hecho, cuando tuve el accidente los muchachos fueron de los pocos que me visitaron a mi casa así que pues tenemos una relación bien bonita, bien espectacular. Aparte de la colaboración yo creo que ahí hay algo algo súper bonito en relación familiar ahí con los muchachos yo los quiero mucho y sí, se viene una sorpresita que no me va a quebrar eso no te lo puedo decir te digo el santo pero no el milagro. Gracias Guayna. Una pregunta. Al formar parte del género urbano ¿cómo tomas tú las críticas hacia tu música por las letras tan explícitas? Pues mira, yo honestamente hay fanaticada para todo, ¿sabes? Hay cosas que yo realmente no simpatizo no necesariamente simpatizo con cierto tipo de cosas. Tampoco digo que soy el más santo con mis letras, ¿verdad? Pero dentro de la creatividad hay muchas cosas, ¿me entiendes? Porque por ejemplo tú puedes escuchar las canciones de maestros como Montaner, como Arjona, no sé, ¿qué es más? Cualquiera, Franco De Vita y están hablando de un acto, de un encuentro con una mujer y no necesariamente se están comprometiendo verbalmente, ¿verdad? Así que pues dentro de la poesía también la creatividad también está el doble sentido, también está whatever, cualquier otro tipo de cosas que te quieran inventar. Así que pues a los que vienen esa manera de reactar, de expresarse, no lo puedo juzgar, pero no necesariamente simpatizo con esas letras, ¿me entiendes? Ni quiero decir que soy bien fanático, aunque a lo mejor después la termine terminando cantando en la discoteca. Pero sí, así pasa, así pasa, se forma parte, termina siendo parte de nosotros porque oye, a lo mejor la uno ya, que yo tengo treinta, veintinueve, tú dices, coño, la sobrinita o la primita, pero ve, terminan tanto la primita y la sobrinita poniéndola que te la prendes, así que no hay de otra. ¿Qué es lo que más te gusta de México y qué esperas del público de Aguascalientes ahorita que salgas? Pues mira, a mí de México, honestamente, me gustan muchas cosas. Yo te diría que lo más que me gusta, lo más que me gusta de México acá, la gente, el calor, la empatía, y no es el hecho de ser famoso, ¿sabes? No es el hecho de tú llegar a un sitio y sentirte con lo que hay, yo soy súper grande y voy a este sitio y estoy bien pegado, no es eso, es el hecho de tú sentir que tu trabajo rinde fruto, que esas amanecidas en los estudios, que esas trasnoches, que esos casi ni descanso en los aviones o a los ratos, momentos de estrés o cosas que pasan en las situaciones de cualquier figura pública valen la pena y que hay realmente personas que te aprecian no solo por tu música sino por lo que tú eres y eso es una de las cosas más importantes que a mí siempre me ha llamado la atención desde que comencé a cantar y fue algo que yo logré identificar por ejemplo en Juan Gabriel que Dios lo tenga en la gloria y era que ese señor cuando iba a cantar tenía muchísimo éxito pero la gente lo quería ver a él ¿entiendes? La gente quería escuchar sus canciones y bailarla y cantarla pero está bien pero la gente quería verlo a él porque lo amaba porque amaba a su persona y eso para mí es muy importante y muy gratificante y es algo que realmente son pocos los artistas que gozan de ese privilegio y así yo me siento cuando yo llego acá yo siento que la gente me quiere a mí además de las canciones evidentemente pero como que el cariño lo siento y eso es lo más que me gusta de este país bueno y eso es lo más